Hola, les mando un saludo, mi nombre es Blas Rady, soy profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde también doy clases para la carrera de filosofía, y soy uno de los coordinadores de la Cátedra Libre de Estudios Trans. En este momento estoy haciendo mi doctorado también en filosofía, en epistemología social, bajo la dirección de Federico Penelas y Florencia Rimoldi, y formo parte del grupo de investigación en filosofía aplicada y políticas queer, coordinado por Moira Pérez. Mi investigación doctoral combina dos líneas de trabajo en epistemología analítica contemporánea. La epistemología de la ignorancia y el marco de la injusticia epistémica. No es una investigación aplicada específicamente a cuestiones trans, pero de todas maneras me ofrece a mí una serie de claves y recursos conceptuales para aplicar a cuestiones trans. Y ese es un trabajo que yo hago más allá del trabajo de mi investigación doctoral. Es un trabajo extra a partir del cual he escrito y publicado artículos, por ejemplo, sobre el desarrollo de una epistemología trans, que pueden encontrar en mi acta académica o en academia.edu. Son artículos que he publicado tanto en inglés como en español. Estos trabajos aplicados, por un lado, exploran problemas de injusticia epistémica que experimentan las personas trans, y por otro, buscan aportar a los desafíos prácticos derivados del cambio conceptual en materia de género. En general, el denominador común de mi investigación es que el concepto de identidad de género ha experimentado grandes transformaciones y no tiene sentido pensarlo en términos objetivos, como si estuviera determinado por una serie de características físicas, sino en términos subjetivos, como una vivencia interna. De hecho, en el contexto argentino, la ley de identidad de género define identidad de género de esta manera, y hago una aclaración. No establece que es una definición que aplica únicamente a personas trans, sino que es una definición general. De estas transformaciones en la manera de entender la identidad de género, deberían haberse seguido una serie de transformaciones o consecuencias prácticas que no ocurrieron. Y esto se debe a un fenómeno que podría ser pensado como un caso especial de injusticia hermenéutica moderada. El concepto de injusticia hermenéutica pertenece a Miranda Fricker y describe el fenómeno que se produce cuando, debido a la participación desigual de los sujetos en la producción de sentidos colectivos, faltan conceptos para hacer inteligibles las experiencias de aquellos sujetos que pertenecen a grupos marginados. Ese es el caso máximo de injusticia hermenéutica, el caso de ausencia de conceptos. Ahora, los casos moderados corresponden a aquellos en los que los conceptos sí existen, pero no tienen circulación, no tienen una circulación que se encuentra limitada, una circulación que se encuentra muchas veces con resistencias, y yo acá agrego que muchas veces esas resistencias adoptan la forma de la ignorancia activa, un tipo particular de ignorancia recalcitrante que se protege a sí mismo. Entonces, tenemos un concepto de identidad de género, un concepto que existe, que en Argentina además forma parte del texto de una ley, pero nos encontramos con límites en su circulación. Y a este problema se suman otros. Para empezar, un problema de aplicación. El concepto, además de tener una circulación limitada, tiene una aplicación restringida. Con la aplicación restringida, me refiero a un problema que queda enmascarado por un uso ambivo del concepto de identidad de género. Se usa en sentido objetivo para hacer referencia a las personas cis, y en sentido subjetivo para hacer referencia a las personas trans. Y explotando esta ambigüedad, investigaciones y políticas públicas asumen que el universo generizado se puede organizar en tres grandes grupos. Varones, mujeres y trans. Entonces, por un lado tenemos a las personas cis, que son varones y mujeres a quienes se asignó de esa manera al nacer, y por el otro a las personas trans que viven en el universo paralelo de la autopercepción. Esto es un problema dado que la definición de identidad de género no está acotada en las personas trans. Pero vemos que en la práctica el concepto se aplica de esta manera. Y a estos problemas se le suman otros. Uno en particular es un nuevo problema de ambigüedad en el uso del término trans. ¿Por qué es tanto? Un concepto operativo, podríamos pensar hetero designado, lo usamos como concepto paraguas para hacer referencia a todas aquellas personas que se identifican con un género distinto al que les fue asignado, pero también funciona como identidad de género, en términos de autoimputación, en el caso de aquellas personas que se identifican a sí mismas como trans. Que hacen de este término la categoría identitaria con la que se definen a sí mismas. Pasando el limpio hay un término, dos conceptos y una variación significativa en el universo de discurso. Esto tiene problemas prácticos. Y como les decía, mi trabajo se concentra tanto en estos desafíos prácticos para hacer un aporte, como en los problemas teóricos de fondo que los producen. En este sentido, mi trabajo aplicado me he enfocado, por ejemplo, en cuestiones de salud y derechos reproductivos de personas transmasculinas y en los límites de la perspectiva de género. Por ejemplo, en educación, en particular en educación sexual integral, o en producción de datos, pensando en los problemas de la estadística con perspectiva de género. Mis trabajos, en general, como había señalado antes, están disponibles online en mi acta académica o en academia.edu. Les mando un saludo y muchas gracias. 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 Gracias.